¿Qué pasa con vosotros amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a lo que es el canal de cincuentones y jugones, el canal de The Singles, ahora mayormente llamado el hogar del jubilado. ¿Qué pasa con vosotros amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de cincuentones y jugones, ya sabéis, el canal de The Singles, el canal de los viejos gamers, eso es que no queremos morir si acaso respanear, y cuando digo viejos, os digo viejos de verdad. ¿Qué pasa con vosotros amigos? Nací en Moscú, pero no recuerdo nada de aquella época. No era más que un crío cuando las llamas del fuego nuclear devoraron el viejo mundo. 40.000 personas nos salvamos, refugiándonos en las estaciones de metro, en las entrañas de la ciudad. Ahora, 20 años después, solo un puñado de valientes se atreve a subir, para recibir el abrazo de un invierno eterno. El metro era nuestro hogar, y la fortaleza que nos protegía de los monstruos mutantes que vagaban por los túneles. Aún así, nunca renunciamos a la esperanza de volver a la superficie. Pero un día, se presentó una nueva amenaza, que nos empujó a una guerra por la supervivencia de nuestra especie. El túnel se volvió más frío. Miller y yo nos encontrábamos más cerca de la superficie. Pronto nos encontraríamos con el viento urlulante, y nos enfrentaríamos a las criaturas que nos aguardaran. Mi largo viaje llegaba a su término. Pero tendría el coraje, la voluntad, de llegar hasta el final. Artyom, cuando dejaste tu estación, ¿te imaginaste que acabaríamos en un sitio así? Sin saber si salvaríamos nuestro mundo, o lo mandaríamos al infierno. ¡Detengo! Artyom, tendremos que atravesar la avanzada militar para llegar a la superficie. Algo se mueve en la sala de al lado. Abre la puerta, te cubro. A los bichos les gusta colarse aquí. Usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta. Artyom, busca munición y botiquines en esas cajas. ¿Listo, Artyom? ¡Sígueme! ¡Sígueme! Bien! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Bien! Parece que no hay nadie en casa Antes de salir a la superficie Ponte la máscara de gas Casi hemos llegado Este es el salón de actos de Corolev Está muy cerca de la torre ¡Carga el arma! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Vamos! ¡Mismo tiempo! ¿Estás listo? ¡Tira! ¡Así! ¡Listo! ¡Salgamos! Aquí está Artyom Lo que llevamos ¡Adelante! ¡Wullman! ¡Adelante! ¡Cambio! Te recibo alto y claro, cambio Estamos en la torre, repito Estamos en la torre, ha salido el grupo, cambio Afirmativo Hemos establecido contacto Ya no deben de estar lejos de la torre, cambio Recibido, volveremos a comunicarnos cuando lleguemos a lo alto de la torre Me alegro de verlo, coronel ¿Ha oído ese? Escuche ¿Qué demonios es? Formad un círculo ¡Mantened la calma! ¡Abrid bien los ojos, muchachos! Sí Parece que va a ser más duro que en la biblioteca ¡Mierda! ¡Fuego! ¡Discreción! ¡Mierda! ¡Fuego! ¡Discreción! ¡Defended la línea! ¡El ¡No! ¡Suscríbete! 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 Artyom, veo que por fin te has despertado. Hunter viene hacia aquí. Debería traer noticias de las demás estaciones. ¡Vamos! ¡Vamos, Artyom! ¿Mierda? ¿Cerdos? ¿Enfermedades? En peores me he visto. Y no pienso... ¡Alex! ¿Sí, Nicolai? La estación no resistirá si los ataques continúan. Tenemos que hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Ya veremos qué opina, Hunter. ¡Sergei! ¿Has visto a mi Sergei? Hola, Artyom. Anoche atacaron a otra patrulla. El hospital está colapsado. Lo entiendo, pero cálmese. Tenemos que mantener eso. ¡Vamos, Artyom! ¿Y Alexei? Estaba en la balsada. No se permiten visitar. ¡Briotard! Alexei participó en la lucha. ¿Lo ha visto alguien? ¡Ah, eres tú! Estaba bien, pero espero que esté vivo. Adelante, Alex. Fueron de sus bolas, Artyom. Lo entiendo, pero cálmese. ¿Cómo están los heridos? No evolucionan bien. Todos han muerto esta mañana. Los oscuros no matan en el acto. Destrozan la mente de sus víctimas. Lo que tarde o temprano acaba en la muerte. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué demonios? ¿Quién podrá ser? Es Hunter. Los mutantes no llaman primero. Abre la maldita puerta. Bienvenido a la exposición, Hunter. Gracias. Ahora cierra la puerta. Ha pasado mucho tiempo, Hunter. Me alegro de verte, Alex. Hola, Artyom. Bueno, Hunter. ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición. Y de los túneles infestados de no muertos. Artyom, conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. ¿Qué demonios? De algo mucho peor. Oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si es hostil, mátalo. Los oscuros no matan. Los oscuros en el respiradero principal. Entra por arriba. Esa es la que... Esa es lo que faltaba. Aquí hay heridos. Al otro lado de la pared. Kirill, lleva tu grupo a los túneles. Hunter y... Alex, debemos quedarnos y defender el salón. Rápido, Artyom. Hazte con un arma. Joder. Nunca se adentran tanto en la estación. Es por el hospital. La sangre los atrae. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias! Artyom, ¿estás bien? Por supuesto. Tiene una puntería excelente. Aquí no hay oscuros. Solo la típica basura de túnel. Incluso cuando no se ven, los oscuros están ahí. El miedo es su arma. Es lo que hizo que los Nosalis salieran espantados como ratas. Los oscuros no son simples mutantes. Son Homo Nobus, el siguiente eslabón evolutivo. ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? Pues, ¿sabes? Hemos perdido. ¿Qué te ha pasado, Alex? Vosotros id como corderitos al matadero si queréis. Yo me defenderé con uñas y dientes. Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus Homo Nobus. No te hagas el tipo duro. Fíjate bien, Hunter. Diez soldados curtidos en combate. Destrozados y enloquecidos. Han arrasado el puesto de guardia exterior. No puedo hacerlo. No quiero hacerlo. Sabe Dios qué está pasando ahí fuera, al otro lado de tu perímetro. Debo comprobar la situación. Escúchame bien, Artyom. Si no he vuelto al amanecer, ve a la estación de Polis y busca a Miller. Cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte. Enséñale esto a Miller para que sepa que te envié yo. Tienes toda mi confianza, Artyom. No me decepciones. Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Cueste lo que cueste, ¿comprendes? Hunter no regresó. No sería fácil encontrar una excusa para salir de la estación e ir hasta Polis. Pero había dado mi palabra. Supe que al día siguiente la caravana partiría hacia arriba y que necesitaban guardias. Me apunté a la excursión. Por fin! Tómate tu tiempo, como siempre. Venga, coge tu equipo y ve al andén. Nos están esperando. Te veré allí. Eh, Artyom, no te olvides de nada. Esa música suena muy bien. ¿De dónde sacaste ese disco? Se lo cambié a un comando por algo de munición. Eh, seguro que no te arrepientes del trato? Estoy harta de esta mierda. No sé cómo lo aguanto. Ya me decía mi madre que me apartara de ti. Que no me convenías. ¡Qué razón tenía! Muy bien. Ahora dibuja otra cosa. Por ejemplo... Ya sé. ¿Por qué no una casa en la que te gustaría vivir con mamá y papá? Venga. ¿Una casa... ¿Grande? No. 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 No hay nadie en casa. Mugre por todas partes. Porquería. La gente es basura, ¿sabes? Embusteros, hipócritas, traídos. ¿Qué? ¿Me estás llamando basura? Pues, ¿sabes? Tú eres un mierda. Mira quién habla de porquería. Con esas huellas asquerosas que vas dejando por todas partes, sin pensar en mí. Que tengo que ir detrás limpiándolas. Es para mandarte a la mierda. No te dejo que no te alejaras. No hace ninguna gracia tener que andar buscándote. No hagas que papá se preocupe, ¿vale? Con dos unidades militares combinadas. Vale, papá. Lo siento. Con un avance en la defensa del sistema de metro. Señor, ¿cómo es posible? Las tropas de Riga ya vienen de camino. Esperamos que nuestros ciudadanos den la bienvenida a nuestros aliados y les muestren el mismo respeto que a nuestros guardias. Gracias por su atención. ¡Eh! Fíjate, es el casco indicado para ti. ¡Ese tabuaje está mal, pero este es a la cabeza! ¡Alto! ¡Acércate! ¡Echa un vistazo! Desde luego, la protección está garantizada. Una vez. Otra vez borracho. ¡Mueve el culo, inútil! Dime, cariño. ¿Quién es tu? 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 ¡Acción! ¿Y tu equipo? Ve a la armería y percléchate. ¡Muévete tú a esta casa o piérdete con tu botella! ¡Hola, Artyom! Dime, ¿qué te parece el... Venga, muévete. Parece un completo inútil. Tú tampoco naciste sabiendo. Todo se aprende. No, solo si naciste para ello. Si no, acabas barriendo suelos o cargando... ¡Hola, Artyom! ¿Necesitas armas? ¡Ven, echemos un vistazo! ¡No vayas a correr! Metralleta calibre 5.45, fabricada en la armería. Es imprecisa y se calienta como un demonio. Por eso la llaman la bastarda. Dispara ráfagas cortas, Artyom. Llévate también un poco de munición. Ten un cargador universal para cuando se agote la batería. Y una máscara de gas. Póntela en las zonas radiactivas o, Dios no lo quiera, si subes a la superficie. Botiquines del ejército, por si acaso. Listo, amigo. Ya estás equipado. Si quieres, prueba tu arma en mi campo de tiro. Y procura no arriesgarte a lo tonto, ¿de acuerdo? No, 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 no. No, no, no. No, no. Cuando te llega la hora, nadie puede salvarte. ¿Crees que algún día podremos regresar a la superficie? Nunca he visto Moscú solo en fotos antiguas. Así de ahora. Moscú ya no existe. Pronto nosotros tenemos poco. Y los monstruos heretarán el mundo. Pero había más metros. En San Petersburgo, en Minsk, en Kiev. Tal vez hubo gente que sobrevivió en otra parte al menos durante el tiempo. Pero han pasado muchos años y no hemos sabido nada de ellos Las demás ciudades no contaban con el perímetro defensivo de Moscú San Petersburgo, una ciudad soberbia, la catedral y el almirantazgo con su torre Recuerdo las noches de verano en la avenida Nersky Prospect Con su gente, su risa, sus niños congelados, sus jocitas tan bellas, la música y el aire Hola, ¿cómo te va, tío? Hemos destruido un mundo hermoso Hola, Artyon, ¿cómo estás? Mierda, mi espalda, mi espalda Una más Dame un respiro, no puedo ni parar para echar un pitillo ¿Vas a unirte a la caravana? Buena suerte entonces La estoy sosteniendo bien Te dije que la sostuvieras ¡Artyon! ¡Artyon, aquí! ¡Muévese! Saludos, bien ¿Estás listo para salir? Imagina que el invento tuyo es el principal instrumento de muerte del mundo ¿Estás listo? Pues vamos Artyon, siéntate ahí, ¿y tú, Eugene, aquí? ¿Alguien se ha olvidado algo? ¿Ya tienes tu equipo? Pues vamos Eh, chicos, ¿váis arriba? Sí, precisamente ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar Deberás mover la palanca de vez en cuando Puedo hacerlo Pues vamos Muy bien, suerte para los que se quedan en casa y para nosotros ¡Vamos! Que no nos pase nada Bien, ¿estáis listos para cambiar de aires? ¡Yu-hu! ¡Artyon! ¡Por fin libres! Bueno, al menos mientras dure el viaje Será divertido Y peligroso Mejor todavía, ¿verdad? Era la primera vez que abandonaba la seguridad de mi estación Me preocupaba no haber sido sincero con mi padre adoptivo Yo lo volvería directamente desde Riga Pero Hunter dependía de mí Dime, ¿de dónde eres? De Riga, estoy haciendo la ruta Comprando mercancías Entonces, seguro que has viajado mucho Sí, el mercado está junto a Riga Y eso ya es una gran estación Antes viajaba a menudo a Polis Pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí Eso va a ser de Hansa ¿Por qué? Hansa está colectada con todo el metro Y tiene muchas estaciones Pero no es hospitalaria con los forasteros Y si no es por Hansa Tienes que vértelas con los rojos Los fascistas o los bandidos habituales Y últimamente esta gente no descansa Si no luchan contra los demás Se pelean entre ellos En realidad Ni siquiera llegué a la estación Pero el ataque de tanto es el cobro Espacio, chicos Peter, ¿qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya Se ha derrumbado un túnel Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea Alexeyevskaya Ah, mierda Odio ese túnel De acuerdo, Peter Abre la barrera No vamos a quedarnos aquí para siempre ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno Es un túnel normal Puede que no muy bien iluminado Tuve que atravesarlo el mes pasado Y... No sé No me gusta Eso es todo Que os vaya bien Vamos en una vagoneta y estamos en la vagoneta Seguro que no va a pasarnos nada Dios, cómo me duele la cabeza Si me ayudas a mover la palanca Llegaremos antes Bien, Eugene Ayúdalo Ahora tenemos que avanzar más rápido Artyom Tú vigila la retaguardia Bien Ayudaré Así llegaremos a Riga en un instante Deberíamos salir de aquí cuanto antes Me da miedo cuando están cerca Y me dan lástima ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios está hablando Boris? Boris ¿Vo-Vo-Vo-Vo-Boris? Eh... ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Ah... 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 Mijo... ¡Mi cabeza! ¡Artyom! ¿Qué? ¡Artyom! ¡Por aquí! Si queremos sobrevivir Hay que acabar con esta amenaza Hay que artyomía ¡Hoy celos! ¡Artyomía celos! ¡Artyomía celos! ¡Artyomía celos! No, no, no. No, no, no. ¡Dispárales! ¡Tú dispárales! ¡Tú dispárales! ¡Venga! ¡Despierta! ¡Aguanta! ¡Sálvame! ¡No! ¡Sálvame! ¡Ayúdame! ¡Porción! ¡Usa mi escopeta! ¡Ten! ¡Aguanta! 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 ¡Conserva la munición! ¡Aquanta! ¡Ayuda! La barricada ya no queda lejos, un poco más a la izquierda, vamos ¿Qué demonios es eso de aquí? La barricada, ¿por qué me hemos llegado? Por fin No, 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 no Está vivo. Ven aquí, rápido. No uses el lanzallamas, por favor. Dame una oportunidad. ¡Arde! ¡Vamos a darle el prosumo a esos nosalix! ¿Qué calor? Necesito un trago. La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje, pero la caravana se quedaría allí. Por lo tanto, antes de separarnos, bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido. El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta Pulis, pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero. Bien, muchachos. Brindemos por nuestro amigo Artyom, terror de los monstruos y demás abominaciones. Por Artyom. Por ti. De no ser por ti, Artyom nos habrían despedazado como un repollo. Mereces una medalla. O al menos un poco de munición extra. Aquí tienes. Por ti. Por ti, Artyom. Artyom, ¿de verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede con él. Vale, habrá que comprobarlo. Por nuestra suerte y por Artyom. Siempre es un placer verte por aquí. Este vodka tumba a cualquiera. Es una lata. El túnel al mercado está cerrado y me muero de aburrimiento sin hacer nada. Atravesamos una especie de fluvio invisible. Perdimos el conocimiento. Cuando me recuperé, nos perseguía una horda de los arís. Pero nuestro amigo Artyom estaba bien. Al parecer, la mierda de aquel túnel no le afectaba. Así que se puso a disparar a las bestias. La verdad, no sé cómo logramos llegar a la barricada. Yo también brindo por este valiente muchacho. Por Artyom. Te lo agradezco, hijo. Gracias a ti estoy vendiendo más que nunca. Por ti. ¿Tienes algún problema, Artyom? Tengo mis derechos. Déjame salir de la estación. Además, ¿qué te importa si vivo o muero? A mí no me importa, imbécil. Pero obedezco órdenes. ¿Tú eres Artyom? ¿Tú eres Artyom? Están esperándote. Te guío hasta allí por una bala. Gracias. Vamos. ¡Suscríbete! Es el que está allí sentado. Bueno, yo me voy. ¡Adiós! Acércate. Tú eres Artyón, ¿verdad? Siéntate. Todos me llaman, Bourbon. Bien. Escucha, necesito ir a la estación seca por negocios, pero esta ratonera está cerrada. Sin embargo, conozco un camino secundario, un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los Túreles, así que llévame hasta la estación seca y te daré mi AK cuando lleguemos. ¿Hace? Bien. Aquí tienes un adelanto, por si necesitas equiparte antes. ¿Estás listo? Quedarse en esta sentina es absurdo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Cuando me adentré con Bourbon en el túnel abandonado Me pregunté si habría hecho bien fiándome de él Pero las barreras de la estación seguían cerradas Y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga Bien, somos libres Ahora abre los ojos, el paseo en vagoneta ha terminado Estos túneles son la tumba de muchos tipos duros Pero si cuidamos al uno del otro, llegaremos a nuestro destino Es solo un melodeador No suelen atacar a los grupos Pero si viajas solo, vigila tu espalda Esos ruidos Deben de provenir del suelo o quizás sean bien He oído historias sobre conductos que cantan Dicen que si escuchas bien, puedes oír las voces de los muertos ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Mierda, caravaneros. Están todos muertos. Sé quién lo ha hecho, los bandidos. Y Hansa se jactaba de que había acabado con ellos. Abre bien los ojos. No nos dejarán pasar sin más. Un sistema de alarma. Anticuado, pero eficaz. Si quieres llegar sin dar la nota, procura no golpear las latas. Mira dónde pisas. Un simple crujido revelaría tu presencia. ¡Eh! Una cuerda trampa. El método perfecto para eliminar a los ciegos y los temerarios. ¿Sabes lo que hay que hacer? Se han hecho fuertes tras las barricadas. Mierda, tendremos que acercarnos. ¿Puedes encargarte de la patrulla? ¿Eh? ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Cuál es? ¿C graduates? No, no. No, no. ¡Caray! Joder, debería haber descuartizado a ese cerdo. Por eso él es el jefe y tú siempre estarás vigilando. Joder, debería haber descuartizado a ese cerdo. Joder, debería haber descuartizado a ese cerdo. Joder, debería haber descuartizado a ese cerdo. ¡Muerto! Joder, debería haber descuartizado a ese cerdo. Joder, debería haber descuartizado a ese cerdo. Joder, debería haber descuartizado a ese cerdo. ¿Qué pasa? Si tú me proteges a mí, juntos lo conseguiremos. Pero no te hagas el héroe. Hoy no tengo ganas de morir. ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Botas! ¡Cubridme, chicos! ¡Aquí estoy! 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 Joder, no tengo más. Arteon, silencio. Es el vagón militar de Hansa. Están buscando a los bandidos. Vale, se han marchado. Podemos irnos. Arteon, silencio. Bueno, menudo paseo. Una abertura. Y una escalera. Qué casualidad. Tiene toda la pinta de ser una trampa. A la mierda. Vamos. Recargando. 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 Tengo munición. ¡Ah! 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 ¡Maldita sea! Por si no tuviéramos bastante con los Nosalis, ahora estamos atrapados en un puto cementerio. Arteon, busca los cuerpos. Arteon, busca los cuerpos. Yo veré cómo podemos salir de aquí. Arteon, busca los cuerpos. Arteon, busca los cuerpos. Arteon, buscar otra. Arteon, busca los cuerpos. Arteon, busca la parada y se desee. ¡Chatorra! ¡Ábrete ya! Artyom, algo me dice que a ti está pasando algo muy extraño. Recuerda nuestro trato. Cuento contigo, muchacho. ¡Vamos! ¡Vergita buena! Te lo prometo, cariño. Volveré para lubricarte y darte una nueva mano de pintura. ¡Oh, la gran puerta! ¡Te oigo! ¡Me estás llamando! ¡Sí, mi señor! ¡Te oigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Siempre, siempre! ¡Ah, sí! ¡Ahora soy feliz! ¡Tus canciones me llenan de dicha! ¡Canta! ¡Canta solo para mí! ¡Qué demonios me ha pasado! ¡Artyom, ¿has oído las canciones? ¡No se lo desearía ni a mi peor enemigo! ¡No se lo desearía! ¡Ahora! ¡No se lo desearía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Abrid! ¡No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano! ¡Es que estáis sordos! ¡Nos van a devorar! ¡Hijos de puta! ¡Aquí en diablo os habéis traído a rastras con vosotros! ¡Mierda! ¡No salen, señor! ¡Barráncate! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Partigado Maguarda! ¡Estamos de suerte! ¡Mierda! ¡No me quedan! ¡Cubriente! ¡Un cargador, chico! ¡Mierda! ¡No me quedan! ¡Recárgalo para ti, tajera! ¡Mierda! ¡No tengo munición! ¡Estos! ¡No tengo nada! ¡Haz lo que dice! ¡Estos tipos no se andan con bromas! ¡No doy crédito a mis ojos! ¡Bulbulo, viejo amigo! ¡Eres tú! ¿Y yo que había perdido la esperanza de volver a verte? ¡Simon! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Maldita sea! ¡Menuda cagada! ¡Ey, Mikarevich! ¡Qué coincidencia venía a haceros una visita! ¿Habéis oído, chicos? ¡Sacad la majilla de porcelana! ¡Bulbulo ha venido a vernos! ¡No vayas a escaparte, Burbulo! ¡Tenemos un trabajito pendiente! ¡Después estaremos contigo! ¿Recuerdas dónde tenías que esperarme? ¡Sí, sí! ¿Seguro? ¡Yo puedo ayudarte a recobrar! ¿Me explico? ¡Perfectamente! ¡Sacad la mirada! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! Jamás había visto un mercado así Podías encontrar de todo Pero Bourbon debía dinero a los centinelas de Hansa Y tenía prisa por marcharse Enfundad las armas, ahora ¿Quiénes sois? Salid donde os pueda ver Despacio, despacio No me jodas Es Bourbon Eh, muchachos Será mejor registrarlos Dime, viejo borracho ¿Qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe Seguro que podemos entendernos Por supuesto Charlemos un rato Y vosotros, vigilad a este No te muevas Vale, pueden pasar Bienvenidos al mercado Movamos el culo A no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía Eh, cuidado con el tonito Estamos en un aprieto No puedo pagar a los del Vavón Tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida Pero lo viste, no Cuando lo vi hace años Había cadáveres carbonizados en su interior Algunos seguían sentados Fue una pesadilla Genial No podemos ir a Hansa Escucha Ten unos cartuchos Y consigue un par de filtros ¿De acuerdo? Tengo una idea Yo tengo que ir a ver a alguien Podemos quedar en el bar Si no, ya te encontraré en otra parte Venga, ahora vete Tienes unos cinco minutos Eh, mamá Compramos una rata No, Kei Ya compré una la semana pasada Por favor, mamá Vení Mira al ilegalizado Bien, he llegado a un acuerdo con un tipo Es un cabrón avaricioso Pero no podemos hacer nada Genial, vamos allá Creo que ya conoces el camino Nadie Si alguien me recibe, responda Aquí en Moscú Estación subterránea del mercado Coge mi filtro de sobra Tenemos que subir a la superficie ¿Alguien? Responda, por favor Si alguien me recibe ¿Murmon? Como si no lo supieras Afloja la pasta y sal Ya le pagué a Mike Pero no a mí Aunque claro Si no quieres pasar Responda, por favor Mierda Es un placer hacer negocios contigo Vale, vale Era broma Nadie Atención La barrera se va a abrir ¿Seguro, comandante? Aquí hemos puesto Puesto O britney Mierda Cómo odio esto Aquí el metro de Moscú Cambio ¿Me recibe alguien? Responda, por favor Si alguien me recibe Bueno, compártelo tranquilo Si alguien me recibe Responda Parece el esperado ¿Qué es? Vamos Buena suerte Gracias Tenemos que mover el culo ¡Muévete, chico! Cuando salimos a lo que quedaba de Moscú Sentí miedo y lástima Pero después de haber pasado una vida bajo tierra También aprecio una extraña belleza En el cielo plomizo Y el paisaje helado Bien Pues esta es la ciudad muerta Doño Burgo Bienvenido a casa Artigo Ahora abre bien los ojos Ahora abre bien los ojos En busca de la luz 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 A veces aparecen congelados Como si fueran muñecos de nieve Con harapos Mira por todos los rincones Aquí podría haber otro alijo A veces se construyen escondrijos en la superficie Por si acaso Procura buscar bien por ahí Para que no se nos acaben los filtros Ni la munición ¿Qué tenemos aquí? Ah, un filtro Seguro que nos viene bien Más munición Estupendo Gracias amigo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 el equipo pesado y avanzado en dirección norte hasta la exposición. Nuestros viejos amigos les están dando muchos problemas. Si no vuelvo en un par de días, reúne a nuestras otras y avise al coronel. Buena suerte. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me has dado un susto de envuelte. Menos mal empezaba a pensar que la había espalmado. Casi hemos llegado. Solo queda un patio. Quieto. Ahí está esa puta. Continuemos. No comas nieve amarilla. No. 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 Cuando regresamos al subsuelo, me di cuenta de que mi ciudad era un lugar extraño y hostil. Aquí me sentía seguro, en la oscuridad del metro, sobre todo después de que Bourbon dijera que tenía amigos en la estación seca. Escucha, esta estación la controlan los bandidos. Tenemos que avanzar con sigilo y explorar alrededor. Si mis amigos no aparecen, saldremos pitando. Recuerdo esta rejilla. Vamos a... ¡Mierda, no puedo! Vale, tú quédate aquí. ¡Adentro! ¡Somos buenos! ¡Alto, alto! ¡Tiene el Skull! ¡Eh, alúmbrame aquí! ¡Oh! ¡Mira a quién tenemos aquí! ¡Es Bourbon el charlatán! ¡Mira a quién habla! Llevadme con vuestro jefe, tengo que hablar con él. ¿Con el jefe? ¡Por supuesto! Sus deseos son órdenes. ¿A dónde más le gustaría ir al señor? ¡Venga, ya basta! ¡Si no, tendremos que arrastrarlo! ¡Muévete! ¡Ya terminaremos esto luego! ¡Muévete! ¡Venga! ¡Así se hacen las cosas! ¡Ven aquí, cariño mío! ¡Comprobad que no se haya olvidado nada! ¡No veo sus cosas por allí! ¡Sí! ¡Aquí no hay más que ratas! ¡Vale, entonces vámonos! ¡Vale, pues! ¡Vale, yo te puedo hablar! ¡Vale, pues! ¡Ya está! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mierda del payado! ¡Denociones secas! Pala dice que casi se topa con un pelotón de comandos en los túneles más remotos. ¿Comandos? ¿Te estaba tomando el pelo o qué? No, cree que estaban exterminando una plaga de la zona o algo así. Esos tipos son como la misma muerte, mucho más temibles que los soldados de la Hansa. Todos miden casi dos metros, caminan al unísono y van armados hasta los dientes El palacio oculto bajo un montón de basura Si no, seguro que lo hubieran mandado al otro barrio Sí, es mejor no cruzarse con esos tipos Ni las esclusas ni los derrumbes, nada acaba con ellos No creo ni que sea lo mejor Vale, pues brindemos por no tener nunca la mala suerte de cruzarnos en su camino No, 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 no El nuevo jefe se la tiene jurada Bourbon Me sorprendería que ese borracho vencidosga para arriba mañana ¿Crees que el nuevo jefe lo torturará? Tal vez, pero esos suponen muchos muertos Probablemente le peguen un piso en la cabeza Por mí que te haga un buen viaje Eh, ¿qué pensáis del nuevo jefe? ¿Por qué? Preguntame Llevo trabajando como cinco años seguidos Eso es un tío tío Es muy listo No me sorprendería que acabáramos haciendo la competencia a Tricicopa. ¿Por qué? No nos va mal como estamos y eso podría llevarnos a la guerra. ¡A la enemiga! Es una pena que haya acabado con la vieja guardia. Se cargó algunos de los peones. Debo ya, pero tienes más de mal. Estás vivo y hasta comas bien. Así que cierre el pico. ¡Alarma! ¡Enemigos! ¡Están aquí! ¡Maldita sea! ¿Alguien lo ha visto? ¡No! ¡Te escondes, eh! ¡Ven, capullo! ¡Sal muy despacio con las manos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, no hay nada! ¡Dios, Dios mío! Un cargador Ha disparado a un hombre Tengo aquí ¿A quién te has traído contigo, bastardo? Responde, Scoria Te pego un tiro ¿Es el tuerto? ¿O hipócrita? ¡Artyom! ¿Quién coño es al... Puedes bajar el arma, muchacho Un final triste, aunque previsible para un tipo como él Me llamo Khan Bueno, recomiendo que abandonemos este lugar inmediatamente Pronto llegaran los compañeros de estos bandidos Y preferiría evitar otro baño de sangre Me vuelvo a la estación maldita La humedad de esta me da reuma Si prefieres compartir el destino de tu amigo Quédate Es una sabia decisión La aparición de Khan me sorprendió Aunque sentí que alguien nos ayudaba desde las sombras Mientras combatíamos a los bandidos Khan me aseguró que el destino de Bourbon no estaba unido al mío Sin embargo, me arrepiento de su muerte Nadie se adentra aquí Ni la gente, ni las bestias Hasta las ratas han desaparecido Saben que estamos aquí Acércate a las tuberías y escucha Aunque no durante mucho rato Hay quien dice que es la voz de los túneles Aunque otros la consideran algún tipo de influencia psíquica Conozco este túnel Y el túnel me conoce a mí Sigamos Ten cuidado, es un túnel peligroso Por favor, mantén tu linterna encendida O puede que acabemos aquí para siempre Quieto, mira adelante No creo que la palabra quien pueda aplicarse aquí Tenemos que rociarlo No toques las siluetas Concéntrate No toques las siluetas Mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, no. No, no, no. Este túnel tiene que revivir su pasado una y otra vez. Aquellos que tienen la poca fortuna de adentrarse en uno de esos momentos acaban uniendo sea a ese pasado. ¡Vamos! No, no, no. Los defensores aún están en sus puestos. Sígueme, pero permanece detrás de mí. No, no, no. No, no, no. Los defensores aún resultaron atomizados. Así que ahora, cuando un alma abandona un cadáver, no tiene a dónde ir y se queda aquí, en el metro. Una penitencia dura, pero merecida por nuestros pecados. ¿No te parece? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Concéntrate. Maldición. Este pobre diablo es de la estación maldita. Está claro que no les va bien. ¡Vamos! Concéntrate. Veo que lo sientes venir. Es un talento infrecuente. Deberías aprovecharlo. No te muevas. No te muevas. A eso lo llamamos anomalía. Un nuevo fenómeno en un nuevo mundo. Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero bueno, no tiene más malicia que, por ejemplo, el fuego. Depende del punto de vista que se tenga. Intenta comprenderlo todo mejor antes de emitir un juicio. Sigamos a este lugar, no es seguro. Ten cuidado. ¡Oh, mierda! Prepárate. Las bestias han regresado. No te muevas. ¡Mald ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! Prepárate, las bestias han regresado. ¡Suscríbete! 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 Prepárate, las bestias han regresado. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué crees que en polis te ayudarán? ¿O es que ya no quedan nada más en lo que creer? No tienes que responder. Pronto llegaremos a la estación maldita. Los ataques de los monstruos han sido incesantes, así que la mayoría ha abandonado la estación. Los pocos desafortunados que siguen aquí no tienen a dónde ir. Khan me llevó hasta la estación maldita. Su nombre no era casual. Había gente enzarzada en una guerra interminable por la supervivencia. Tienen que atacar la estación. Vamos, muchachos. Seguro que los defensores querrán ayuda. Khan, ¿aquí? ¿Otro ataque? Sí. Han conseguido superar las defensas exteriores. Todos los supervivientes están aquí. Y dudo que sobrevivamos para ver un nuevo día. ¿De dónde vienen los monstruos? Como siempre, del túnel izquierdo. Y de la encrucijada. Mandamos un equipo de demolición, pero no regreso. Y ya no queda nadie a quien enviar. Tú ansías evitar la ruina de tu estación. No es así, Artyom. Y aquí la ruina ya ha llegado. Debemos ayudarlos. Localiza los restos del equipo de demolición. Llevaban una bomba. Ponla en el túnel izquierdo, tan lejos como puedas, y luego huye. La explosión será inmensa. En cuanto a la encrucijada, se derrumbó en su día. Pero parece que los nosalis han excavado un túnel entre los escombros. Había una esclusa cerca, se habrá quedado abierta. Ciérrala, o haz que se derrumbe. Yo estaré aquí con los supervivientes. Si te encuentras con demasiados monstruos, tráelos hacia nosotros. ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 Se ha ganado una gran guerra en esta pequeña estación. No voy a seguir tu camino. Aún me necesitan aquí. Los túneles se han derrumbado. Si aún quieres llegar a Polis, tendrás que dar un rodeo. Desde aquí podrás llegar a la armería y después tendrás que pasar por las estaciones de los rojos y los fascistas. Sigamos. La armería es una estación independiente, así que no tendrás problemas allí. La de los rojos son otra historia. Están creando una nueva sociedad con todas las ventajas propias de un estado policial, como la delación entre vecinos. En la armería busca a un conocido mío, Andrew Herrero. Dile que vas de mi parte y te echará una mano. Un santuario para los niños. Para la esperanza. Incluso en tiempos como estos no podemos renunciar a lo que nos hace humanos. Quiero irnos. Eso es, entra Recuerda, todo depende exclusivamente de ti Hasta la próxima Adiós, Artyom Bien amigos, esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado, espero que os haya podido ayudar Y como siempre os digo, si os haya gustado, si os haya podido ayudar Y si no, pues no pasa nada, o todavía será Pero recordad, son gratis, no cuestan nada Y ayudan mucho al canal Mientras tanto, mientras nos volvemos a ver Recordad, sed buenos o no Chao, chao, namasté